¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Un combate complementario, categoría super ligero y a 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acosó en la balanza? 62 kilos 300. 6-2-300. Con un récord de 36 peleas. 11 ganadas, 20 perdidas. 5 de ellas empatadas. 3 ganadas por knockout. Representa el barrio Santana 1 de Salta, capital de dicha provincia. Elohim Pereira. Y en el Rincón Rojo. ¿Quién acosó en la balanza? 61 kilos exactos. 6-1. Con un récord de 8 peleas ganadas. 6 de ellas por knockout. Es oriundo de Medrano, provincia de Mendoza, del distrito Junín, Alfredo Soto. Primer round. El Coqui Soto es pupilo de Pablo Chacón, que no está hoy en Catamarca porque está con temperaturas bajo cero en Ekaterimburgo, Rusia, acompañando al turco Abraham Bonarrivo. Don Raúl Moreno, veterano, árbitro catamarqueño, les dice... Hay que me daré el paso atrás sin pegar. Estamos de acuerdo. Escuchamos la campana y salimos. Hágame en caso y todo va a salir bien. Saludense. Segundos afuera. Lindo duelo, Martín. Entre un hombre que pega fuerte como el mendocino y uno que es aguantador como el salteño. A boxear. Bueno. Dale, Ramón. Un buen cross. Arranca la noche. Buena, Pejas. De los superligeros. Pantarón negro para el invicto Soto Coqui. Pantarón de Argentina para Chocolate Pereira. Buen combate. Está agrandado Chocolate, te digo. La previa ya salió agrandada. Sí, boxea, sí. La última pelea fue hace apenas dos semanas en la FAV. Perdió por puntos en seis con el invicto Alan Dutra. Recibió mucho castigo esa noche. Por eso no me parecía prudente que se presente luego de semejante combate. 14 días después. Muy bueno. Siempre está el chocolate. Pero atención, es un duro, aguanta castigo, pero ha recibido en su carrera siete knockouts en sus 20 derrotas. Alejo. Pero ha sido protagonista de algunos batacazos en su campaña. Vamos a ver si es noche de batacazos o queda lo previsible de una derrota de Chocolate. Cross de izquierda. Al cuerpo Tira Coqui. Excelente. Arriba Tira Coqui. Suelto, suelto, suelto. Abraza Pereira. En reemplazo de Pablo Chacón en la esquina de Coqui Soto está el principal colaborador del Relampo, Armando Andrada. Bien, la derecha. Claro. Muy bien. La mete Soto. Uno, dos de Soto. Arriba mete Chocolate. Se amaca y se agacha mucho Chocolate. Es una característica de su boxeo. Ahí está. Buena guardia. Un movimiento para pincarse y salir para el otro lado. Sí, además de encajar mucho castigo, Pereira es incómodo en cuanto a la postura. Hace mucha cintura, baja mucho la cabeza. Mueve bien las piernas. Gancho de izquierda. Esa hora cambia la guardia. Soto es zurdo. Gancho de derecha. Está habituado a pelear con diestros. Y Pereira le cambia la guardia permanentemente y ahí lo sorprende. 35 para el cierre del capítulo 1 de 6. El castigo abajo de Coqui. La derecha arriba de Pereira. Pelea pareja. Con Coqui que está atacando, que mete a la izquierda a fondo. También se para de zurdo Chocolate. Moneda corriente para Pereira. Peleando en espejo. Excelente. Zurda abierta. En boxeo de primera. Metió la derecha a Coqui. Se amacó Chocolate Rincones. Segundo round. En sus siete peleas llegó a disputar los seis asaltos pactados. Fue cuando le ganó a Rodrigo Roldán en julio del año pasado. A boxear arranca el capítulo 2. Un buen aspecto. Alfredo Jorge Luis Soto, 25 años, pantalón negro. Un buen boleado. El Demedrano. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Bien. En la segunda pelea en Catamarca para él. Un buen combate. En frente Pereira. A Pereira le fue bien en esta ciudad. Sexta pelea en Catamarca. Hicieron cabecear, metió una izquierda a Coqui. Entró. El ascendente de Coqui entró. Muy bueno. Alguna vez en uno de los tantos batacazos que dio en su carrera, Pereira le ganó en esta ciudad a Fabio El Bullú Oliva. Aquel que fuera campeón argentino y sudamericano super gallo y contendor al título mundial OMB ante Joan Guzmán. Parejo. Mañana Uruguay prometa con Javier Herrera. Parejo. El boxeador argentino de Catamarca, justamente. Sí, se convierte Montevideo en una sucursal de Catamarca, mañana. Linda derecha metió. El Mendoza está buscándose una blanda. Y ahora está distribuyendo bien el castigo, se olvidó de solo impactar arriba. Y para cortarle la movilidad al chocolate salteño, debe trabajar abajo y lo hace. Lo noto incómodo, no está suelto el chocolate. Está empezando a derretirse. Evidentemente pican las manos del Coqui. Lo está sintiendo el salteño. Además que ya dijimos, hace dos semanas tuvo una dura ante Ángel Dutra. No, no, suelto, suelto, sin pegar. Como ese que te olvidás en el bolsillo. En un día como hoy sería lindo, ¿eh? Y cuando lo querés comer, lo querés abrir. Oh, todo chirlo. Bueno. Buena guardia. Esa es la figura como para describir cómo la pelea se le empieza a derretir a chocolate. 57, 56. Excelente, Apert. Soto se retó a sí mismo luego de fallar una combinación ampulosa. Está buscando el orden. Siempre fue un muchacho muy atolondrado, de llevarse a los rivales por delante. Están tratando de ordenarlo un poquito y en eso está, en esta pelea también. La promoción lo está diciendo, despacito, despacito, Coqui. Usó una linda zurda, Coqui. Llegó antes. Está viendo un buen combate. Lo empuja hacia atrás Pereira. Más allá de su récord negativo y su no muy buen presente, Pereira es un hueso duro de rober para cualquiera. Y es un rival ideal para este momento de carrera ascendente del mendocino. Pero está más parado que de costumbre, Pereira. Ya no, vamos atrás. La disimula, pero está más parado que siempre. Y tiene sangre en la nariz. Se acabó, rincones. Tercer round. El acontecer de las esquinas. Lindo momento de televisión. Y la continuidad de este combate, Martín Perazo. Arranca el capítulo 3 de 6. Metió el gancho abajo, Chocolate Pereira. Se durmió Coqui. Buen cruce. Mano izquierda. Chocan cabezas. 1-2 de Pereira. Un viejo zorro de ring que cuando te olvidás. Cuando te dormís. Buen combate. Balas hecho. Y está aprovechando el descom... Por mismo de... El boxeador de San Rafael. De Mendoza, digo. Se sienta bien Catamarca, decíamos a Pereira. Ganó tres peleas. Perdió una y empató la otra. Muy bueno. Pereira metió otra izquierda recién que lo hizo cabecear a Coqui. Muy bueno. Se desconcentró. Sí, porque está midiéndose. Como que sale de su naturaleza de peleador, Coqui. En busca de ordenarse. Parejo. Se pierde en la nebulosa en algún momento. Y el viejo zorro de los cuadriláteros... Parejo. Se lo hace pagar. Queda a mitad de camino. Qué buena mano. Como la silla que se desarmó y en cualquier momento aterrizamos con González. Es lo único que faltaría en esta noche. Diga que está Sopa, Mauro, muy ocupado por todo. 1'43, 1'42. Otra derecha le metió el chocolate. Genial. Chocolate de acierto. Domina el combate. Mirá. Lo ha desdibujado a Coqui. Lo confunde mucho Pereira a Soto cuando el salteño se para de zurdo y le cambia la guardia en pleno avance del cuyano. Por eso no suelta amarras del todo. Y está en esa medianía de saber qué hacer. Y ahí de zurdo vuelve a diestro. Empieza a cruzar la derecha complicándolo a Coqui que no ha tenido un solo acierto. Se acaba acá la pelea. Cocaso para Coqui. Uy, qué corte. Excelente. Se acaba acá la pelea. Vamos a ver qué dice el árbitro. Pero es Pereira que avanza imprudentemente. No tuvo intención, pero creería que es foul. Toque casual de cabeza, eh. Se acaba acá la pelea. Toque casual de cabeza. Toque casual, dice Ramón Moreno. Bien, es la interpretación del referí. Que si la pelea se puede parar, tiene que... Pero bueno, eh. La pelea va a las tarjetas. Porque cumplió ya dos asaltos. Transcurríamos el tercero. La lesión es muy fea, Marcelo. Muy fea. Para mí fue foul de Pereira. Pegada al ojo. Ramón podría apelar al monitor. Pero bueno. La vio bien. Según él, dice choque de cabezas. Y hay decisión técnica. Esto hay que mirarlo en tiempo real. Después se lo vamos a pedir en tiempo real a la producción. Ahí va. Ah, imprudente. Soto también hace un movimiento hacia la derecha e impacta. La mano de Pereira ayuda al movimiento de Soto. ¿Ves? Mirá. Claro, lo lleva. Lo lleva, lo abraza. Le hace una llave. No es una infracción flagrante. Para nosotros pudo haber sido infracción. Pero bueno. La interpretación del árbitro fue choque casual. Creo que Pereira cree que ganó y también terminó con un pequeño chichón producto de ese impacto. Al transcurrir tres asaltos y luego de la consideración de este choque casual de cabezas, vamos a llegar a la definición a través de las tarjetas. Los tres jueces han puntuado de la misma manera. El señor Ronald Varela, el señor Ramón Agüero y el señor Raúl Figueroa han puntuado 29-28. Ganador, por puntos, en decisión, unánime de los jueces, de Medrano, provincia de Mendoza, Alfredo Soto. Ganó Soto, pero ahí, eh, cortado, herido y por puntos. Se llevó los dos primeros claramente. Claro, ahí estuvo la diferencia. Los dos primeros asaltos para Soto, el tercero para Pereira. El accidente, decisión técnica y mantención del invicto del pugilista que representa a Medrano. El zurdo, Alfredo Jorge Luis Soto, cuyo nuevo récord es de 8-0 con 5 knockouts. Queda la polémica en la decisión del árbitro. De haber creído que es un cabezazo intencional, terminaba de otra manera. Fue a los puntos y cayó así, del lado de Medrano, del lado de Mendoza, del lado del invicto.